Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y darle las gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hoy trataremos la vida y las grandes aportaciones de Juan Ulises García Saeta. Para esto hemos invitado a especialistas en el área. Como invitado especial tenemos a el licenciado Mario Santos, a la licenciada Rosa Julia Acevedo, al licenciado Marcelino Canela, al licenciado Martín Rondón y un servidor licenciado Álvaro Márquez. En esta historia tenemos que Juan Ulises García Saeta nació en la madrugada de octubre de 1925. De pequeño siempre se interesó en el deporte y en ayudar a las personas más necesitadas. que fueran a una universidad para que fueran personas preparadas, profesionales. También le aportaba dándole su ayuda en uniformes deportivos y materiales necesarios para que practicaran siempre el deporte porque ese era su mayor interés de que toda juventud desde niño siempre practicaran su deporte y formaran equipos deportivos que nunca dejaran su también le daba su ayuda a la persona muy necesitada, muy pobre, le daba su alimento, juguetes a los niños. Él se sentía muy feliz al ver esa persona en su rostro, como daba una sonrisa y ellos sentían ese apoyo al ver cuando él llegaba a cada hogar de esas personas y marginada. Excelente. Dentro de su vida él tuvo muchas piedras en el camino, personas que trataron de quitarlo del objetivo que él tenía. Así es, compañero, entonces, él, como sabemos siempre, para nosotros, para nosotros, tener una meta. Hay muchos resultados que nos presentan en nuestro diario vivir. Y este señor, Huiche García Saleta, como mejor fue conocido, no fue la excepción. Incluso para poder llegar a ese objetivo, tuvo que introducirse a un terreno que estaba baldío, que era del gobierno, en el cual también tuvo un cliente, porque eran personas que tenían documentos de ese terreno. Incluso querían sacarlo de ahí. Realmente, también vemos que el gobierno no le daba el apoyo necesario, el apoyo que él se requería. Incluso el síndico también no estaba a favor de lo que él hacía. Incluso tenían un tractor y se lo llevaban a usar para darle condiciones a los terrenos. Entonces, el síndico también fue acusado de malversación de fondos. O sea, lo estaban acusando como que era un ladrón, de que los fondos que recibía, no le estaba dando el manejo que realmente quería. No estaba recibiendo los recursos. El síndico también fue acusador de que el síndico funcionara aquí. Al pasar el tiempo, él va a una reunión donde él exige que sea considerado la organización del Comité Dominicano, que sea reconocido, y que todos los países, hay acentos donde se haya o se ejecute una actividad física, un encuentro, no se le obliga a que se le permita a todos los países que asistan que no tenga que ver con racismo, ni con política, ni con religión. Pero no tanto eso. Después del triunvirato, el gobierno del triunvirato le entrega a él, a través de un decreto 1886, 170 metros cuadrados, para que elabore el Centro Olímpico. Y así a pasar de tiempo, él viaja a una reunión donde un puerto rico no le permiten entrar a los ciudadanos. Y él agarra y habla con los organizadores del comité, donde se están celebrando las actividades, y le dice que le permita a Puerto Rico entrar, porque es de lo que él habló en la reunión, que exigió que no hubiera racismo ni política. ¿Es cuánto, colega? Sí, entonces, luego de lograr todas esas aportaciones que hoy conocemos, eso ha tenido una repercusión en el deporte, el cual lo vivimos actualmente. Así es, debemos destacar que entre sus aportes están la inclusión de la República Dominicana. Primero, con la creación del Comité Olímpico Dominicano, él junto a un grupo de hombres, ahí se inicia que la República Dominicana participe en lo que es los ciclos olímpicos, y con la primera participación de un atleta, escuchen bien, un atleta. Hoy día desfilan decenas de atletas, tanto en deporte de confort como en deportes individuales. Otra cosa importante fue la creación de los Juegos Campesinos, que se realizaron unos Juegos con Juega Envergadura Internacional, entre otros aportes que hoy han venido repercutiendo, y que impactan de forma positiva el deporte dominicano, no solo el deporte federado, pero en cuanto al deporte federado, el Ministerio de Deportes o mi derecho. Dale las gracias a cada uno de ustedes por dedicar un momento de su tiempo para escucharnos, y también agradecer a los especialistas del área por suministrarnos información. Así que active la campanita para que les siga llegando más notificaciones sobre nuestros videos, y dejen sus comentarios sobre la vida de Juan Ulises García Salenco. Gracias.